¡Muy buenas Blues y bienvenidos a un nuevo vídeo! Y ojito a las noticias que os traigo hoy porque Icardi y Salah podrían ser jugadores del Real Madrid en los próximos meses atendiendo a distintas leyendas y exjugadores de distintos equipos. Vamos a empezar hablando de Icardi que dice que se irá al Real Madrid, lo ha comentado Daniele Masaro, exjugador del Milan y actual comentarista de Premium Sport, que soltó el que podría ser el bombazo o uno de los bombazos del verano el año que viene y Icardi sustituirá a Karim Benzema. La sequía de Benzema, la falta de gol en general del Real Madrid, le ha abierto la puerta a multitud de especulaciones sobre posibles fichajes para reforzar el ataque blanco. Alexis Sánchez, Harry Kane, Salah, que es otro de los protagonistas de este vídeo, y es que ha sido hoy Daniele Masaro el que ha hablado y ha apuntado un nuevo nombre, como es el de Mauro Icardi, el delantero argentino del Inter de Milán. Puedo decirles a día de hoy que Mauro Icardi será delantero del Real Madrid el próximo año en el puesto de Benzema, dijo de manera contundente el exfoblista italiano en palabras que recoge Calcio Mercado. Icardi este año lleva 13 goles y una asistencia en 13 partidos con el Inter. Tiene contrato hasta 2021 y aunque su valor actual de mercado es de unos 50 millones de euros, el CIES valoraría su traspaso en 100 millones según publica la Gaceta de lo Sport. Icardi, que pasó por las categorías inferiores del Barcelona cuando tenía 9 años, se ha convertido en un ídolo, en un capitán a sus 24 años, digamos, lleva 5 en el Inter y se ha convertido en el jugador estandarte del equipo disputando 159 partidos y ya ha sumado 91 goles y 23 asistencias. Por lo tanto, es noticia de un exfoblista que trabaja en televisión, obviamente las especulaciones ahora en el Real Madrid, sobre todo ante la falta de gol, sobre todo el hecho de que Gareth Bale se irá seguro el año que viene, han puesto en el punto de mira a Karim Benzema, del que yo no soy muy afable, ya lo sabéis. Pero bueno, está en el punto de salida, obviamente van a surgir nombres, Icardi ya se ha relacionado antes con el Real Madrid, y ahora vuelve a escena la posibilidad de que Icardi sea el nuevo delantero centro del Real Madrid. Y hablando también de exfutbolistas, hay que hablar de uno que actualmente está militando en el Liverpool, que es Mohamed Salah, y es que un exfutbolista egipcio como Mido, dice, creo que Salah se irá pronto al Real Madrid. La gran temporada de Mohamed Salah en el Liverpool, sus grandes números, los 14 goles en 18 encuentros, no han pasado desapercibido para los grandes de Europa, y para expertos y exjugadores como el egipcio Mido, que no duda de que el futuro de Salah está lejos de Anfield. Salah tiene la mentalidad para continuar jugando al más alto nivel durante muchos años, y es prácticamente lo que todos los egipcios echaban de menos cuando tenía la oportunidad de jugar en Europa. Ha dicho que Salah no va a estar en el Liverpool por mucho tiempo, porque pronto se irá al Real Madrid a la Madrid. Obviamente eso ha dicho Mido. Veremos si Mido acaba teniendo razón y se convierte en una especie de gurú de este mercado de fichajes. Su comentario obviamente lo puso en Twitter y ha provocado un gran revuelo, y el propio Mido se ha encargado de destacarlo este lunes, como digo, en su cuenta de Twitter. Así que serían dos grandes refuerzos para el Real Madrid, la llegada de Icardi y de Mohamed Salah, lo que supondría las salidas de Gareth Bale y de Karim Benzema. Obviamente los dos jugadores, me gustaría que vosotros en comentarios dijese si el Madrid saldría ganando con este cambio, o sería peor, y qué jugadores creéis que de estos dos, que le vendría mejor al estilo del Real Madrid. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda apoyar con un like y me gustazo, y así mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.